Con esta camiseta vamos a mandar saludos para toda esa gente que se fue nostálgica en especial para mi compa Henry Recordando, no, dice que no es del rancho, pero es de ciudad Bueno, échale pues Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada y a mi amor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desenganchos los que mataron a mi ilusión Amor Corazón que te va para nunca volver No me digas adiós Muere Me alinean con todo el ranchito que fue De mi vida ilusión Más allá los ojos negros que me embrujaron con su mirada Si nunca nos hubiera visto Si nunca nos hubiera visto No fuera causa de mi pena Amor Corazón que te va para nunca volver Corazón que te vas para nunca volver Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Cuál Tienes Cuál El 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 que fue de mi vida ilusión Malaria los ojos negros que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto no fue la causa de mi pena Vamos a seguir complaciendo a todos nuestros movimientos que nos acompañan y hacen esta folder bajo sexto ahora si vamonos por ahi empezamos amárrenlo porque se va viene compadre hoy no mas son las dos de la mañana yo yo durmiendo son las dos de la mañana son las dos de la mañana y yo a tus puertas tocando chaparrita chaparrita porque no amas a este que te esta adorando llorando si este mal de amor me haces amor que fuiste ingrata con mi amante corazón pero voy a darte pero voy a darte chata hasta que te cansas chata y me des tu corazón son las dos y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y 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